¿Sualmente si lo conmemoran? No, acostumbramos conmemorarlo, pero bueno, aprovechamos que es día de sueto para estar aquí, visitar, estar, no sé, paseando y así, pero todo bien. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la visita? Lo que más me ha gustado es que bueno, encuentras como muchos lugares típicos para poder comer comida mexicana, hay varios puestos en donde te puedes llevar como souvenirs y así. ¿De qué lugar nos visitas? Venimos de San Diego. ¿Y te vas a quedar más tiempo? No, nada más hoy y ya nos regresamos en un ratito. ¿Cuál es tu nombre para registro? Vianney.